Yo no sé que tú prefieres, pero yo ya tengo a quien te invito Que no evito tener química y más, dale al cuerpo lo que quieres Dime pues a ti que te parece si yo le digo al bartender traesas Porque yo no sé si tomes tranquila, pero ya que esto se averigua Que el mundo gira o que gira, porque como me miras Si tú en mí confías, oportunidad perdida no sería Además quieres bailar, si la niña quiere piñera Se le da, se le da Cuida lo que hay da Si la niña quiere piña, se le da, se le da, se le da, se le da Cuida lo que ahí va, un niño quiere piña, se le da, se le da, se le da Cuida lo que ahí va, si la niña quiere piña, se le da, se le da, se le da Cuida lo que hay da Si la niña quiere piña, me habla, mi amiga no me gusta como tú me hablas De maar a ti sería bien, ese me invita no me quejo pero fumo no me gusta tomar Pero si quieres Aunque se le acorde, sorry. we're gonna stop right there that was awesome